Pero antes, mañana se espera que sea el arresto de Donald Trump. ¿De qué trata el caso de Donald Trump? Por lo cual sería arrestado mañana y vamos a tener una cobertura sobre este asunto. Es bien sencillo. De hecho, se esperan disturbios y manifestaciones muy serias en diferentes estados. Pero hoy, Kevin McCarthy, que es el bien aliado a Trump de la Cámara de Representantes Federal, ha salido a pedir a la gente que no haya disturbios masivos, que no haya manifestaciones masivas por esta situación del posible arresto. ¿De qué trata el arresto de Donald Trump? Sencillo, aunque complicado. Donald Trump, mientras su esposa estaba embarazada del niño pequeño de la familia, Melania Trump, mientras él alegadamente tuvo relaciones sexuales con Stormy Daniels. Stormy Daniels es una actriz porno. Y ella, Stormy, alega en aquel momento, ¿verdad? Ok, acaba de salir el audio dos semanas antes, un audio de Donald Trump diciendo que él cogía a las mujeres por su parte íntima, dice la palabra hostil en inglés, con P, U, no la palabra mala en español, ¿verdad? Ok, usted me entiende, lo que se dice a los gatos, ok. Pues, I grab them by the, y ahí dice, yo la cojo por su vagina, pero la palabra hostil, ok. Y yo, cuando tú eres billonario, tú eres un artista, así, tú coges a las mujeres por ahí, y haces ir, y haces con ellas, bla, bla, bla. Ok, eso es lo que él planteó. Eso quedó grabado. Eso no fue que él lo dijo por allá y alguien dijo que él lo dijo. No, no, eso quedó grabado en una conversación donde Trump estaba teniendo, donde tenía un micrófono puesto, y no sabía que el micrófono estaba prendido. Eso salió dos semanas antes de las elecciones del 2016. Justo después, supone que esa era la historia de Stormy Daniels diciendo que él y ella, mientras su esposa estaba embarazada, ella tuvo relaciones sexuales con él, que de hecho fue a un hotel y que él no quiso usar condón, dicho sea de paso. Pues, ¿qué pasa? Para evitar que eso se supiera, Trump, alega a Stormy Daniels, usó a un abogado y ese abogado le pagó 130 mil pesos para que ella no hablara del tema. Un detalle importante aquí. El abogado habló con las autoridades y dijo que eso es cierto, que él formó parte de ese asunto y le pagó a diferentes personas para guardar silencio, no solamente a esta, otros casos y otras cosas más. Al haber hecho eso justo antes de la campaña electoral, pues eso pudiera ser un delito. Y de eso es lo que mañana se supone que lo acusen. ¿Ok? Así que ya saben todo el mundo, nos vamos a noticias. ¿Sí? Ok, así que ya saben todo el mundo, mañana vamos a estar hablando bastante de esto porque mañana supuestamente el distrito de Nueva York va a estar acusando a Donald Trump.